Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, gracias nuevamente por haber participado en el foro de las ciudades. Gracias Inés, gracias Manuel por vuestras excelentes intervenciones y además también quiero hacerlo extensivo a todos los ponentes que han participado en la décima edición del foro de las ciudades. Bueno, trae aquí escrito unas cosas, pero voy a hablar de otra forma, me parece importante. He cogido algunas de las palabras que se han comentado, me parecen muy interesantes, en términos globales. Yo soy de los que digo que la utopía son 10 metros. Me preguntan qué es eso de los 10 metros, porque a uno le vamos a trabajar con la utopía de su ciudad y de pronto la utopía, cuando llegas a un proyecto que se puede considerar utópico, pues llegas a los 10 metros y la utopía se te ha retirado otros 10 metros, en ese sentido. Y me explico, soñamos, muchos cuando vinimos jóvenes a esta ciudad, una ciudad distinta. A lo largo de estos días se ha podido estar comentando, quizás, a lo mejor, a veces el exceso de lo que es Fuenlabrada en esta situación. Me preguntaba un estudiante el viernes, me preguntaba, que está en la universidad, el Rey Juan Carlos, que que hemos proyectado para el entorno de la Rey Juan Carlos. Y yo le dije, pues mira, mantener en la segunda ciudad industrial de la Comunidad de Madrid, como es Fuenlabrada, mantener 600.000 metros cuadrados agrícolas. ¿Por qué traigo en este sentido esta situación? Porque creo que es muy importante, bajo mi punto de vista, que las ciudades tengan una composición plural en lo que es su concepción y que además nuestros planes generales protejan, protejan de cualquier nivel de especulación. Y le decía a ese estudiante, digo, mira, es que Fuenlabrada es el único ayuntamiento de España, y lo digo alto y claro, de España, que la actuación sobre el suelo es expropiación. A mucha gente esto resulta, no os voy a decir novedoso, resulta preocupante. Es expropiación, y es expropiación convenida con los propietarios de suelo, porque de esa forma, cerca de la universidad, hay un 65% de vivienda protegida. Se hace a través, y decía Manuel, una cosa que me queda con ella, y me parece determinante, que es la intervención en defensa de la ciudadanía del poder, entre comillas, municipal. Y yo creo que ese es uno de los ejercicios que nosotros como ayuntamiento, a lo largo de la historia democrática de los municipios, hemos venido realizando. Decía mi empeñera intervención el otro día, que las ciudades la componen vecinos y vecinas. El problema de los años 80 no fue el de los 90, el de los 90 no es el del 2000, como tampoco será en el 2025. Y para eso, tenemos fundamentalmente la obligación, entre todos los que habitamos en esta ciudad, de debatir cuál va a ser la Fuenlabrada del 2025. A mí me gusta mucho la planificación, a alguien también le puede resultar chocante, me gusta la planificación, porque eso también determina cuál es el modelo. Yo he dicho muchas veces que no quiero que mi ciudad supere los 225.000 habitantes. ¿Por qué? Porque creo que iría en detrimento de la calidad de los servicios públicos. Creo que además iría en detrimento de lo que es la cohesión social. Y así voy a defender, lógicamente, un crecimiento sostenible y un crecimiento para la ciudadanía de esta ciudad. Por eso, tenemos mucho hincapié nosotros, en este momento, en las políticas de acompañamiento, y lo decía también el otro día, en las políticas sociales. En una de las ponencias que no pude escuchar, por otras labores propias del cargo, intervenía el presidente del colegio, o sea, del presidente de la asociación de gerentes de servicios sociales. Y ese es, en este momento, nuestro gran quehacer en las ciudades. Mirad, cuando nos vemos los alcaldes al margen de ideologías políticas, a veces lo que pensamos es en esa micropolítica de ese ciudadano que a veces te pide una reunión en tu despacho, inclusive para decirte que se va a divorciar. Esto es un papel que a veces hacemos los alcaldes. Escuchar al vecino para, inclusive, algunos temas de estos, y que te pide también consejo y te pide ayuda. Desde luego yo no soy creyente, por lo tanto no quiero ser confesor, pero en este sentido quiero defender la micropolítica que se hace en los ciudadanos, en las ciudades y en los municipios. En los que vamos por la calle y cuando nos tomamos un café en un bar, nos aborda un ciudadano con su problema, que es el mayor, seguramente a veces no puedes tener respuesta para resolver todos los temas, pero tienes que escuchar a ese vecino en su problema, que seguramente para otros será insignificante, pero para él es el mayor de los problemas. Y esa es la defensa que hago de la política local, de aquellos que somos municipalistas convencidos, y somos municipalistas convencidos porque nos sigue gustando ver a los vecinos. Muchas de las acciones que se han planteado aquí por parte del representante, de la coordinadora de asociaciones de vecinos, que además yo tengo que romper una lanza por las organizaciones vecinales, no solamente de forma verdad, sino en general. Romper una lanza porque están día a día defendiendo lo mejor para sus barrios. Hay un tema de los barrios que sí quiero comentar, porque nosotros, y antes decía un interviniente, un joven que también coincido, que tienen que ser también decisiones vinculantes, pero también tiene que haber un elemento de corregir. Mirad, os voy a contar una anécdota que ocurrió en Albacete. En Albacete fue el primer municipio de España que hizo el tema de lo que se llaman presupuestos participativos. Allí, en el momento ciudadano, hubo una decisión. Aquel día, la asociación de vecinos de un barrio llevó a cerca de 200 personas. De allí salió una resolución, que era hacer un centro cívico en un barrio de Albacete. El problema es que no había sueldo para hacer ese centro cívico. Y la labor también de un gobernante es de que los barrios se reequilibren territorialmente para no generar espacios degradados entre barrios entre sí, entre las nuevas construcciones y entre las antiguas construcciones. La obligación de un gobernante es escuchar, vincular esos acuerdos que sean realizables y, en tercer lugar, buscar elementos también que no desfiguren lo que es, en este caso, los equilibrios territoriales que también se pueden producir en una propia ciudad entre sí. Es decir, se pueden producir. Y eso también es la obligación de un gobernante, aparte de escuchar y de que haya órganos vinculantes, pero también con la situación respecto a los equilibrios territoriales en la propia ciudad con el fin de no configurar barrios ricos y barrios pobres. Esto es también la labor de un gobernante. Termino. Termino para anunciar lo que bajo mi punto de vista debe ser el futuro del Foro de las Ciudades. Pero antes, os quiero leer un texto. Ese texto dice lo siguiente. Pienso que las instituciones bancarias son más peligrosas para nuestras libertades que ejércitos enteros listos para el combate. Si el pueblo americano permite un día que los bancos privados controlen su moneda, los bancos y todas las instituciones que florecerán en torno a los bancos privarán a la gente de toda posesión, primero por medio de la inflación, enseguida por la recesión, hasta el día en que sus hijos se despertarán sin casa y sin techo sobre la tierra que sus padres conquistaron. Tomás Jefferson, 1802. ¿A que os suena en este momento? Creo que os suena. Pues para esto, para que esto no se debe, confiar en la micropolítica, confiar también en el municipalismo, confiar en este caso en la política como experiencia para contrarrestar esto. Por eso, el próximo foro de las ciudades debe de hablar de austeridad o crecimiento. Volvemos al origen también del foro de las ciudades. Hemos tratado otros años el tema de Europa. Europa y los países del sur de Europa. Tocamos también en otro momento Europa y los países emergentes. Pero yo creo que en 2015 y parte del 2016 se va a producir o se debe de producir un nuevo debate de cuál es la Europa que queremos. Si hay futuro, por poner un ejemplo, fuera del euro o no lo hay. Si hay nuevos actores de la política o hay nuevos diseños de lo que es la acción ciudadana. Por eso creo que tenemos que ayudar a ese debate. Volver a ver, a reflexionar y a repensar la Europa que queremos. Y para eso, lógicamente, el próximo foro debe de tratar de la Europa social de los ciudadanos o de los mercados. Muchas gracias por vuestra atención. Enhorabuena, gracias a la participación y espero ya podáis haber sacado de mí. Además, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!